¿Qué onda Miales? Buenas tardes. ¿Qué tal? Está muy bonito el adoquín. A mí me gustaría preguntarte por qué se instala sobre arena. ¿Cuál es el motivo? Pues es que el adoquín está diseñado para instalarse en arena. Yo he explicado en muchos videos aquí a las personas que tenemos una cama de grava. Para empezar, tenemos aproximadamente 4 pulgadas. Serían yo creo que más o menos como unos 10 centímetros de grava, una capa de grava. Después, pues esto se compacta muy bien. Utilizamos una compactadora mecánica que por ahí la he mostrado en algunos videos. Muchos ya van a estar familiarizados con ello. Después, para que el lugar nos quede parejo, como puedes ver aquí, aquí ya está instalado. Le ponemos una cama de arena. Para eso utilizamos algunos tubos de acero que tenemos por allá. Por ahí hay otros videos donde ya les he compartido. Entonces, eso ya nos queda con el pendiente necesario que necesitamos. En este caso, tenemos una pendiente para que el agua salga de lo que es el patio. Y nos quede aquí lo que es muy parejito para poner muebles de patio, mesas y todo eso. El riesgo de que se fracture, de que tenga alguna ruptura, el adoquín, ¿cuál es el riesgo? Pues no hay ningún riesgo. El adoquín es una mejor opción que el concreto. Porque, como todos saben, el concreto con la humedad se contrae y se expande. Entonces, eso te causa grietas en el concreto. Ese problema no lo tenemos con el adoquín. El adoquín, pues también está hecho de concreto. Y está muy resistente. Entonces, ya cuando tú le agregas grava, arena, es una buena instalación. El fabricante te recomienda esa forma de instalarlo. Y nunca hemos tenido ningún tipo de problema. En México hay muchas obras de adoquines que tienen muchos años y no les ha pasado nada. También para usarlo como entrada en cochera, es perfecto. Porque se puede usar. Nada más tienes que tener, dependiendo de tu zona climática, tienes que tener un poquito más de grava. Hay otras especificaciones que se tienen que seguir. Ahora, ¿qué es lo que le da estabilidad al adoquín? Porque como puedes ver aquí, todavía hay movimientos. Tú puedes ver que se mueve. Lo que le da estabilidad es que aquí esta junta se va a llenar con arena. Una arena especial. Se va a regar la arena sobre el adoquín. Y después se le va a pasar también la compactadora. Ahora vas a decir, ¿pero qué tal el bordo? ¿Qué es lo que los va a mantener en su lugar? Pues aquí ya se empezó a pegar este bordo en concreto. Mira, aquí está el concreto. Entonces, eso ya es lo que los mantiene a todos juntos. Y una vez que le pones la arena, es como si tuvieras un firme de concreto. Entonces, eso es lo bonito del adoquín. Y la otra ventaja es que tenemos una gran variedad en colores. Y mira nada más el resultado final. Ya cuando le pongamos la arena, pues aquí también les vamos a mostrar todos esos detalles. Aquí ya se acaba de hacer el corte. Pues aquí estamos listos ya para instalar lo que es este bordo o borde. Que va a ir en concreto. Y realmente va a quedar, pero muy, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Excelente comentario. Muy bien. Cualquier pregunta, déjenmela en los comentarios y por ahí les responderemos en un próximo video. Saludos desde San Diego, California.